Hola a todos, un placer, un gusto verlos, a todos, así que vamos a empezar, ¿por qué es bueno esto? ¿Por qué es bueno? ¿Por qué creemos que nos conviene discutir este tema? Este libro, yo no sé si está en cristiano todavía, pero yo creo que este libro es, ¿no es cierto? Nos muestra muchas veces, ¿no es cierto? Vemos que hay cosas que pasan por arriba, ¿no? En tus acuerdos, en tu vida, en lo que vos querés, ¿no? Te sentís como que, a veces con esa rebeldía de conseguir algo, ¿utilizamos la rebeldía o no? ¿Está mal o está bien? ¿No? Es como que, ¿lo hacemos o no? ¿Somos creativos por un momento o no somos creativos? Tenemos miedo, porque si no somos predecibles, porque no somos predecibles, si somos predecibles, pues somos predecibles, nos pasa. Tenemos curiosidad, que no sabemos si la curiosidad es buena o mala, ¿no? Si esa creatividad nos va a ayudar a solucionar o no. Son muchas cosas donde, ¿qué se espera de nosotros? Y muchas veces lo que se espera de nosotros en el trabajo, en la universidad, en la familia, y bueno, no nos dejan ponerlo en la parte nuestra. Y está bien o está mal, eso lo vamos a ver hoy. Tener un talento y ser rebelde, está bien, ¿no? Pero si no podemos ser nosotros, ¿qué energía tenemos o no? ¿Qué energía nos da? Porque eso te da falta de energía para abordar cualquier tipo, para abordar las negociaciones, para abordar conversaciones difíciles. ¿Cómo se da? ¿No? ¿Cómo tenemos que aceptar ese desafío que se da todos los días y tenemos que verlo? Por eso, es importantísimo que prestemos atención al estudio que hace Francesca, de la Universidad de Harvard, y nos muestra cómo podemos utilizar esto para mejorar en todos estos aspectos que estamos viendo, ¿no? Para no tener ese miedo, ¿no? Acá les presento a Francesca, profesora de la Universidad de Harvard, es italiana, y de Italia vino acá. Y cuando fue a Italia, estaba con la familia, una pequeña historia muy linda, cuando estaba con la familia, se empezó a dar cuenta de que, ¿por qué el restaurante donde ella le gustaba comer y quería mostrarle a su marido, a sus hijos, por qué era tan especial? ¿Por qué la comida era tan buena? ¿Por qué las cosas eran tan... Y uno empieza a preguntarse qué hace o qué hace de esta gente que genera algo tan especial que a todos nos atrae, ¿no? Entonces, ¿cómo esta gente, cómo hace para mejorar el trabajo, no? Y tienen esa postura, había una comida que, por lo general, no es de esa forma, pero este restaurante la hacía. Entonces, ella se preguntó, ¿pero qué es lo que es? ¿Qué es lo que hace esto? ¿Cómo esta gente tiene esa rebeldía, no? Y esto nos va a ayudar mucho en todo el curso nuestro sobre la toma de decisión. ¿Cómo vamos a tomar decisiones? ¿Cómo vamos a negociar? ¿Cómo vamos a investigar el comportamiento de las otras personas? ¿O no? Esto nos despierta... Fíjense, y tomen nota de esto, si yo anoto, ¿no? Lo que es nuevo, lo que es curioso, ¿no? Lo que es la perspectiva, qué perspectiva tomo. La diversidad, ¿acepto o no acepto la diversidad, no? Y soy auténtico, ¿me muestro cómo soy? ¿Quiero que la gente me vea cómo soy? ¿O estoy envuelto en algo? Hay algo interesantísimo que ha pasado en la parte de social media, en las redes sociales. Acá en Estados Unidos, obviamente uno de los sectores más competitivos es el sector de fitness. No, sobre todo, de profesoras de aeróbic, profesoras que te enseñan a hacer abdominales y todo eso. Y saben, algo interesantísimo, que por lo general esta gente estaba súper producida, porque es tan competitivo, que es súper producida. Súper producida con make-up, con esto, se pintan todo, pero hacen todo la iluminación, hacen todo para que se vean perfectos. Y una persona de Australia, totalmente ella, que no tenía toda esa producción, empezó a hacer lo mismo y arrebató el mercado. Entonces nos damos cuenta y se empezó a dar ese fenómeno que la gente ya no quiere ver, ya no quiere ver a esa gente perfecta. Pero ¿y qué pasa? ¿Por qué? ¿Esos son los rebeldes? Eso es lo que vamos a ver. ¿Cuál es la idea principal de ella y cómo lo ve? Entonces, ¿cuál es la idea principal? Tomamos nota de esto, creo que vale la pena. La idea principal, de todas las personas que están haciendo el mejor trabajo en sus perspectivos campos profesionales, tienden a ser los rebeldes, ¿o no? Muchas veces lo vemos, ¿o no? Entonces tenemos que cuestionar eso y cuáles son esos puntos que ellos son auténticos, generan cosas nuevas, ¿no? Tienen su perspectiva. Entonces hay algo que ella se cuestiona y empieza a hacer en este restaurante y ahí empieza, ahí le nace la idea de ese, pero ¿cómo puede ser? Y pide una entrevista con la persona esta, pide una entrevista con un restaurante muy, muy caro en Italia y de ahí empieza su trabajo. Entonces, veamos como que siempre, ¿no es cierto?, todos tenemos esta presión, ¿o no?, de ser mejores, ¿no? No nos podemos conformar, pero ¿qué es lo que exige cada uno de nosotros que rompamos una regla y que busquemos algo con creatividad? En la negociación, si nosotros no estamos dispuestos a romper reglas, es probablemente que nos vayan a romper a nosotros. Hay momentos en que vamos a tener que romper reglas y que la regla es que no hay regla. ¿Por qué? ¿Por qué va a haber regla? ¿Por qué el otro me va a poner regla? ¿No? Yo tengo que jugarme y uno puede decir, no, eso es lo que yo pienso, eso es lo que yo creo que vos me tenés que dar. ¿Qué regla? ¿Qué regla? ¿Qué regla el 50 y 50? ¿Por qué regla tiene que ser el 50 y 50? ¿O por qué el 30 a 20? ¿Por qué lo que sea? Pero en esto nos podemos estar cómodos y no podemos aceptar únicamente lo que el status quo, lo que la gente, lo que nos dice. Tenemos que estar pensando que, ¿cómo va a ser el futuro una vez que arreglemos en eso? ¿Cómo va a resolver? Y es más probable, estamos trabajando mucho más con eso. Hasta el hecho de poder expresarnos y poder ser claros en lo que nosotros estamos buscando sin ese miedo al rechazo. Porque hay un miedo al rechazo enorme, ¿no? Y bueno, tenemos que romper, tenemos que romper con esas, ¿no es cierto? Tenemos que romper con esas reglas, con esas cosas que no nos permiten realmente expresarnos a nosotros. Es una de las cosas que muestra. Por eso les he hablado de estos cinco puntos, vamos a seguir en estos cinco puntos. Y cuidado, ¿no? No estamos hablando de reglas de que, oh, ok, viste, para obtener más dinero salgo a robar. No, 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 no nos vayamos a extremos. Acá somos toda gente sensata. Estamos hablando de, hay reglas que no nos animamos al qué dirán, ¿no? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Y bueno, y es bueno. Lo demuestra que es bueno que nosotros empecemos a realmente ser nosotros. Ser auténticos. Respetar la diversidad. Ustedes han visto lo que le pasó últimamente a Kanye, ¿no? El rapero valía, él valía, el net worth de él era 1.2 billones de dólares, o sea, 1.200 millones de dólares. Ahora, Adidas le sacó el, el, le sacó su, su contrato. Ahora está, vale creo que 380 mil, 380 millones de dólares. Porque, el valor de él ahora, porque se fue mucho más allá, rompió todas las reglas. Rompió el respeto, rompió algo que a todo el mundo le molesta. La parte de, hizo comentarios antiseméticos. No, no hizo comentarios sobre, sobre los judíos. ¿No? Muy mal, muy mal. Entonces, no estamos hablando de eso. No estamos hablando de, 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 lo que antes existía. De que no hay mala publicidad. antes la gente trabajaba muchísimo en decir algo para que adaptara los medios y en los medios uno se retractaba hoy en día no es tan así si no pregúntele a Trump pregúntele a él qué bien le fue creyéndose que no, porque la gente se acuerda y lo peor que tiene el social media es que si vos estás en Facebook y te gusta algo o estás en contra de alguien, lo que va a hacer Will Smith exactamente lo que hace en social media es si vos querés ver cómo Will Smith le pegó a Rock va a tener no un video, va a tener 100 videos te van a aparecer tantos videos que vos terminás pensando, todo el mundo está viendo esto no cabeza, no es que todo el mundo está viendo esto, eso es lo que hace en social media, eso es lo que hace Facebook Instagram, TikTok enseguida cuando se dan cuenta que estás viendo algo, te muestran más entonces cuidado cuidado con eso porque hoy en día hay mala publicidad la publicidad existe entonces no es romper esas reglas no es romper es romper algo que tenga sentido y que y que podamos demostrarle a otro que yo soy y estoy aceptando la diversidad no condenándola y que y que y que en la diversidad